Y le preguntan, voy a aprovechar el preforzado con usted. Pregúntele si la colonia tiene que ver con la situación del país. Pero no trae el tema del plebiscito. Y todo el mundo está especulando que el gobernador en algún momento dado iba a utilizar esa ficha que tiene una ley aprobada. Pero él dijo que no lo iba a utilizar. Claro, pero él dijo que todavía estaba esperando. Que él iba a esperar para ver si después de junio... Políticamente hubo un error. Obviamente tiene que existir sus puntos PNP, que es mencionar el tema de la igualdad y la estadidad. ¿Debería el gobernador reconsiderar su postura y hacer el plebiscito, como lo ha forzado alguien del PNP? Y le preguntan a la licenciada. No, 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 no. Si está el ELA, sí que no está, no. Déjame escuchar el popular aquí. Yo creo que los ejercicios de expresión de los puertorriqueños son importantes. Y mientras más ejercicios de expresión tengan los puertorriqueños, yo creo que más positivo es para lograr los cambios que Puerto Rico necesita. La pregunta es, ¿qué tipo de plebiscito se va a hacer? Un plebiscito... Sin el ELA. Un plebiscito dañado, un plebiscito unilateral, un plebiscito... Con las fórmulas que sugiere Estados Unidos y la ONU. Por eso. Entonces, en la medida en que las aspiraciones de todos los puertorriqueños no estén contenidas ahí, sino solamente la opción de la independencia y la opción de la estadidad, y que estos dos, de algún modo, independentistas y estadistas, anulen a un sector, ¿verdad? Lo echen a menos o digan que no tienen... A los estadolibristas, en este caso. Claro, que no tienen posibilidad de participar. Pero que no, no, afuera el congreso. En vez de vencerlo... Pero es que dicen que el problema no puede ser parte de la corrupción. Entonces, tú convences al elector, que es un elector inteligente, tú lo convences y le dices, no votes por el problema, eso es un cáncer, eso es una colonia cochina, etc. Lo que tú no puedes hacer es disenfranchise a la gente. Lo que tú no puedes hacer es decir que el estatus territorial que existe y que la gente vive, con sus positivos y sus negativos, no está disponible porque... Pero el Partido Popular dijo que quería un ELA fuera de la cláusula territorial. Y yo puedo estar de acuerdo con todas las virtudes o falta de virtudes del Estado Libre Asociado. Pero con lo que yo nunca voy a estar de acuerdo es que se lo quites de la papeleta a gente que honestamente cree que es superior a la estadidad. Porque hasta aquí hace poco se pensaba que la estadidad no era, y no señalo para acá porque tú seas estadista, pero que la estadidad no era una opción descolonizadora. Ahora, por lo que veo, los independentistas parecen también conceder que la estadidad es una opción descolonizadora. Para mí eso es una sorpresa. La estadidad siempre fue el culmen del colonial. Se está poniendo colorado. ¿Algo le pasa? No, 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 para nada. No, es que es interesante cada vez que sale el tema del estatus y cómo resucitar el ELA, si es el propio sector estadolibrista que ha reconocido que hace falta una nueva definición del Estado Libre Asociado porque el del 52 ya no nos funciona. Pero llevan casi una década tratando de presentarle al país cuál es ese ELA mejorado y no le presentan al país. Oye, ustedes llevan más tiempo tratando de vender una independencia y no pasan del 4% y no por eso los vamos a sacar de la papeleta. Pero un voto por ellos no necesariamente un voto por independencia. Pero yo estoy diciendo para un plebiscito la independencia es la misma. Lo que yo estoy diciendo es que el propio sector estadolibrista del Partido Popular ha descartado el ELA de 52. Esa es la diferencia entre nosotros y ustedes. Pero no quieren descartarlo todavía porque no acaban de tener una nueva definición. No quiero que te vaya a desmayar, Marcos, si no puedes apuntar en ese tema. Hablar del plebiscito en Puerto Rico en este momento es una irresponsabilidad. Estados Unidos, nosotros no vamos a resolver... ¿Por qué es una irresponsabilidad? Te estoy diciendo. Puerto Rico no va a resolver el problema del estatus solo. Nosotros no lo decidimos. Si el Congreso y el presidente de Estados Unidos no tienen un compromiso, es perder el tiempo. Eso lo llaman... Es hablarle a las gradas. Juegos florales. Esos son concursos de poesía. Eso es lo que es. Es perder el tiempo. Todo el mundo aquí tiene una opción que aparentemente no es posible. Los estadistas quieren una estadidad. Pregúntale a Donald Trump qué piensa de la estadidad. Pregúntale a los republicanos. Yo siempre he dicho que un estadista republicano es como un pollo que quiera que en toque fried chicken o un anji judío que vota por Hitler. Por otro lado, el independentismo tiene derecho a defenderlo. No ha tenido... Ha reducido sus votos del 50 para acá. Entonces, el ELA... Pero en qué país usted vive. Claro que el país no es libre. En los 50 era el segundo partido. Fue el segundo partido. ¿En qué país no ha vivido en Puerto Rico? El partido estadista republicano era el tercer partido en Puerto Rico. El último. No ha aparecido en las claritas. Entonces, el ELA que existe es un territorio no incorporado a los Estados Unidos. Yo he defendido a través de mi adultez la libre asociación que posiblemente es la única asociación posible ahora, no colonial. Pero esa segunda opción para mucha gente puede ser la segunda opción de los independentistas o la segunda opción de los estadolibristas o la segunda opción de los estadistas. No es posible hasta que las otras Estados Unidos no las descarte. Cuando les digan no es posible la estadidad, no es posible la independencia porque tiene 5% del voto. Pero ya descarto el ELA. Pues yo te he descartado. Yo no he hablado de ELA. Con religión. No tengo por qué peligro. No, no, no. No tengo por qué peligro. No, no. No tengo por qué peligro. Es que yo creo que este es un momento del estatus. Este es un momento de que el país funcione. Lo que pasa es que en su momento los mismos descartes que habla él ahora ha habido descartes para la estadidad. Ha habido descartes para otras formas. Este es un momento de estatus. Este es un momento para que el país funcione. Es lo único que tiene Puerto Rico. Es lo único que tiene Puerto Rico que quiera administrar Juan Dalmau. ¿Qué quiera administrar? Para llevarlo a la república. Para llevarlo a la república. Para celebrar la asamblea de estatus donde está representado todo el mundo. Pero ¿qué es lo que va a administrar? ¿Qué es lo que va a administrar? Lo que hay. El ELA. El ELA. Mira, esto no se va a decidir hasta que Estados Unidos no decida también. Exacto. Miren.